mami ideas hola mamis el día y guay para esta semana es este depósito que puede ser utilizado para almacenar juguetes para colocar la ropa sucia en un dormitorio y lo mejor de todo es que es muy práctico y fácil de hacer los materiales que vamos a necesitar son dos piezas de tela y y pellón para endurecer la estructura cortamos un cuadrado de 36 centímetros de cada lado lo doblaremos en cuatro partes así como te estoy mostrando de la esquina será nuestro punto de referencia para comenzar a medir 17 centímetros y hacer esta marca esto hará que nos quede un círculo lo cortaremos lo doblaremos mucho más para confirmar que nuestro corte está correcto corregimos esto es como hacer un plástico para hacer tortillas luego lo doblamos para poder medir nuestro contorno esta medida nos servirá para hacer el corte de la tela del cuerpo del depósito esta medida la sumaremos otra vez porque sólo habíamos medido la mitad y sumaremos dos centímetros como margen de costura así que cortaremos de 106 centímetros por 50 centímetros lo mismo hago con el forro y con el pelo que le vamos a adherir a nuestra tela luego a nuestras telas porque yo a las dos piezas les puse pelón porque lo quería un poco más rígido más firme este pelo se activa con la plancha entonces comencé a planchar hasta que hasta que confirme que ya estaba pegado así como te lo estoy mostrando se activó con el calor luego con el forro también ya le puse el pelo y también a uno de los círculos corté otro círculo del mismo color del forro para que quedara bien y luego corté esta pieza que es la que van a ser las asas de nuestro bolso lo corté de 36 x 12 centímetros todas estas medidas te las dejaré en la cajita de información luego planché las dos ambas piezas para luego costurar esto ya costurado me quedaría de 4 centímetros si te fijas lo hice al mismo tiempo la planchada para que para disminuir pasos es un poco práctico al final te van a quedar estas de un ancho de 4 centímetros luego lo que hice fue hacer las costuras en ambos extremos y me quedo así ahora con la pieza le dejaré el margen de costura que es 1.5 centímetros si te fijaste lo doble por la mitad y luego la mitad esté ahí estoy marcando la mitad de la mitad o sea la cuarta parte luego mediré 5.5 centímetros y éste y haré un piquetito estas serán las marcas donde irán nuestras nuestros agarraderos luego pondré unos sujetadores unos alfileres lo mismo haré por el otro lado para colocar la siguiente y ahora lo que pondré será el forro colocamos nuestro forro que quede cara con cara o sea con los derechos de la tela frente a frente colocaremos alfileres para que nuestra tela sea mucho más fácil al momento de costurar haremos una costura ahora vamos a extender nuestra pieza y ahora vamos a doblar por la parte de vertical asegurándonos que queden alineadas las piezas de tela colocamos alfileres ahora marcaremos para que no se nos olvide dejaremos un lado sin cerrar aquí no haremos costura esto es para darle vuelta después a nuestro depósito una vez ya hecha la costura lo que sigue es colocar o costurar nuestros círculos en ambos lados y siempre nos ayudamos con nuestros alfileres para confirmar que nuestra pieza si queda exactamente aquí si no puedes hacer las respectivas correcciones nos vamos a la máquina y costuramos hacemos doble costura si es necesario para confirmar que nos va a quedar una pieza muy fuerte ya pegue el otro círculo de ambos lados del forro como lo que va a ser la pieza central ahora le damos vuelta por el agujero que habíamos dejado y nos vamos a la gente Y ahora lo que vamos a hacer es hacer una costura en este agujero para cerrar nuestro forro. Una vez hecho esto, opcionalmente le haremos una costura por toda la parte superior, solo porque a mí me gusta, pero ustedes lo pueden omitir si quieren. Les dejaré el sonido de fondo, esto me recuerda cuando en mi niñez escuchaba a mi madre, a ella le gustaba mucho costura, es por eso que yo lo aprendí. Ojalá yo también pueda transmitir esto a alguno de mis hijos. Y miren que no se necesitan muchos materiales para hacer un depósito. Con esto podemos organizar los juguetes de nuestros hijos, organizar sábanos, organizar toallas. Espero que este DJY sea muy útil para ti, también lo puedes hacer para un negocio, hacer tus bolsas para poder tener una entrada más. Y no olvides dejar tu like, tu comentario, compartir, con esto me apoyas un montón. Sígueme en Instagram.